En la salida del nuevo Warzone 2 he estado jugando bastante tiempo y digo bastante tiempo porque solamente lleva 3 días de su lanzamiento Hoy es 19 cuando estoy grabando absolutamente esto y ya llevo más de 40 horas jugadas No, no es cierto, llevo como 20 y tantas, a ver déjame corroborar bien Llevo 28, llevo 30 horas jugadas de juego en 3 días, estamos hablando que he jugado 10 horas diarias desde la salida del juego O sea que no soy un pro, pero si soy un matado que le he dedicado mucho tiempo a este juego, ok Este video te va a hacer más pro al verlo, sinceramente no Pero te va a dar mucha información de este mismo, así podrás presumirle a todos tus amiguitos y ser el más chingón de la clase Esta es una guía básica para principiantes o no tan principiantes, la gente que está aprendiendo a jugar este juego Yo sé que muchas personas que ya conocen este juego, pues obviamente, evidentemente, ya saben absolutamente todo lo que voy a decir Pero si te enseño una cosa, solo una cosa, no olvides dejar tu like, compartir, reaccionar No sé si lo estás viendo en Facebook, en Youtube o en TikTok Pero pues me encuentras como Electrocheto en todas mis redes sociales Vamos rápido con el tip número 1 Lo primero que tienes que hacer para aprender a controlar el recall de esta arma no es aprender a jugar el juego Es literalmente cambiar estos ajustes El campo de visión subirla a 120 o 110 para así tener una perspectiva más amplia de la pantalla Y así, evidentemente, pues tengas menos recall También cambiar estos dos valores al 50%, o sea, copiar todo lo que estás viendo en la pantalla en este momento O, evidentemente, comprarte un Cronus Zen para no tengas que configurar absolutamente nada Después de que ya configuras esto en la parte de control, en la parte de gráficos o de ver, puedes irte a la parte de la armería para que cheques que de esta forma funciona bastante el hacer estos cambios simples, pues obviamente de campo de visión Es muy importante que entiendas que el campo de visión va a adaptarse de acuerdo a como tú puedas Y a lo que tú estás acostumbrado, si das cuenta, con un campo de visión más pequeño, el recoil es un poco mayor Obviamente aquí estoy haciendo control de recoil y la M4 está un poco, pues, con attachment, ¿no? Así que, pues, evidentemente no se mueve tanto Pero aparte del campo de visión al máximo, vas a reducir esta pestañita que dice no sé qué cosa, pero la vas a poner en contraer Lo que hace es que el arma esté más pequeña, puedas verla más pequeña durante el juego Y obviamente el recoil es nulo, literalmente nulo Entonces cuando te sorprende algún prueba haciendo ese tipo de cosas Dile, ah, es que tienes bien configurado este juego y viste el video del cheto Otro consejo rápido en la configuración es configurar tu audio de manera óptima Esto te lo digo principal, porque en este juego sí escucho los pasos Entonces vas a ponerlo tal y como yo lo tengo Y te juro por mi sante madre que en verdad vas a escuchar los pasos mejor ¿Ok? Vas a disminuir esto completamente a cero Porque no sirve para nada tener música No estamos en una disco, estamos en la guerra Y obviamente también el sonido de los hit markers Disminúyelo para que no te distraigan un poquito cuando estás disparando de alguien Eso te va a ayudar bastante a tener una configuración de audio más sana, más limpia Y puedas entender y escuchar con claridad los pasos, pues obviamente, de los enemigos Otra cosa importante en esta pestaña es el proximity chat El proximity chat lo vas a tener completamente activado, ¿sabes? Pero tu micrófono lo vas a tener en pulsar para hablar Creo que eso solo se puede en PC, no sé Pero hazlo de esta forma porque cuando hay gente cerca de ti Se escuchan sus voces y muchas personas no saben que pueden cerrar su micrófono Entonces tú ciérralo para que no seas esa persona que está diciendo los calados Y te estemos escuchando Ahora vámonos a la configuración de control A ver, aquí ya van como 4 o 5 tips que les he dado Para que al final nos salgan como que Ay, cheto, es que no me diste todos los tips que dices A ver, a ver, a ver, ok Vamos a otra parte con la configuración de control ¿Te voy a dar la mejor sensibilidad? No, te voy a enseñar esta pestañita Que es donde puedes personalizar de forma personalizada Lo dije dos veces Pero aquí puedes personalizar todo tu control Literalmente no tienes que tener palancas atrás O puedes seleccionar una de las muchas configuraciones predeterminadas Que el juego tiene de acuerdo a toda la historia de Call of Duty Yo tengo personalizado esto como Apex O sea, yo juego esto como si estuviera jugando Apex Entonces no me confundo para nada con los botones Y es mucho más práctico Tengo también lo que es el sprint táctico automático Para que pueda correr sin tener que apretar ningún botón Tengo también el aplicar todas las placas en el momento Pues obviamente estarlas colocando Para así no tener que estar apretando los botones Simplemente ponlo de esta forma Y créame que va a sentirte súper, súper cómodo Pero bueno, luego te vas a la pestaña de avanzado Y lo que sigue en esta pestaña de avanzado Es cambiar tu aim assist a Black Ops Es el más duro, el más fuerte, el más roto Y tu curva de respuesta la vas a poner en dinámica ¿Ok? Dinámica para que esté mamalón Y te vas a ir a las zonas muertas Y vas a bajar las de tus dos gatillos Es para que te puedas mover y puedas apuntar más rápido Para que no sientas el juego tan tosco En tus sticks, perdón Y aquí vas a bajarle también todo esto a tus gatillos Para que apenas los toques con el dedito ya sea activo Y no sientas que haya como que cierto delay entre el control Y obviamente entre tu juego Todo lo demás que tengo aquí Que tengo colocado en esta zona Es simplemente para moverme Para ser un poco más mecánicamente mejor con el control Para escalar, para todo eso Ya simplemente ve lo que dice ahí Lee el recuadro de tu parte derecha Y vas a saber qué es lo que hace cada acción Si lo quieres copiar de esta forma También puedes copiarlo porque también está bastante bueno así Vamos a comenzar rápidamente con ya el gameplay Y lo que se hace dentro del juego Pues bueno, comenzamos con la parte de los contratos Uno de los contratos más importantes que existe en el juego Y que te va a dar bastante dinero al comenzar la partida Es este contrato de las cajas fuertes Se parece al contrato pues de las lupas Que hacíamos en Warzone 1 Es simplemente exactamente lo mismo Sabes, bueno, te lo voy a explicar Si no has jugado el Warzone 1 Pero bueno, yo creo que sí Pero bueno, te lo explico rápidamente En este contrato lo único que tienes que hacer Es agarrar el contrato que se encuentra en el mapa Que es como una cajita fuerte Fuerce, fuerte, fuerte Es una cajita fuerte Y te va a marcar tres ubicaciones ¿Ok? Vas a ir a esa cajita fuerte La vas a abrir Te va a dar dinero Le vas a colocar un C4 ahí en la tapita Para que esta caja fuerte se abra Pero ten mucho cuidado Porque ese C4 sí te hace daño ¿Ok? No me he matado con ninguno Pero sí te hace bastante, bastante daño Y al detonarse te van a dar armas Te van a dar dinero Y te van a dar muchas cositas Cuando completas las tres Te van a dar Obviamente que el contrato está completado Y te van a desbloquear Obviamente ciertas cosas ¿No? El contrato ya se completó Y también te van a dar otra cosita Que es importante que sepa Que es un consejito más Es que te van a dar este chaleco Como puedes darte cuenta Yo tengo uno azul colocado En la parte En la pantalla izquierda Inferior Y te van a dar este Que te hace poder tener Tres plaquitas Ahora en tu Pues obviamente en tu cuerpecito ¿No? Para que te proteja mucho más De las bolitas Entonces este es otro consejito Hay dos tipos de chalecos Con el que naces Que es el azulito Y este que puedes recoger Que es el moradito Otra dinámica bien divertida Es el Dolphin Dive Es poderte aventar al suelo Bastante bonito Como se hacía en Black Ops En Call of Duty Black Ops Es una mecánica bastante Bastante buena No he encontrado todavía Mucho uso dentro de las batallas Pero es muy buena Para a lo mejor tomar una cobertura Para desplazarte bastante rápido Para aventarte de un tejado En dado caso De que te estén haciendo mucho daño Y si la combinas Con el cuchillo táctico Pues obviamente te vas a mover Mucho mucho más rápido O también sin arma O con armas Como sus fusiles O pistolas Que pues el movimiento Es mucho más rápido Recuerda que el movimiento De este juego Va a depender de lo que pese el arma Obviamente desde las pistolas Hasta las ametralladoras ligeras Va incrementando Lo que es la pesadez de esta misma Y evidentemente Tu movimiento es menos Es momento de que entendamos el juego ¿Cómo funciona el juego? Pues lo que les había comentado Hace rato Sobre lo que son las plaquitas Aquí como pueden darse cuenta Hay un sonidito Cuando estas plaquitas se rompen Hay un sonidito Y un colorcito ahí Moradito Que nos dice Que el muchacho Usa un chaleco De tres placas Y pues obviamente Esto es muy particular De este nuevo Warzone 2 Es el cambio Completamente A como se veían antes Las rupturas de placas Pues en el juego anterior En el Warzone 1 En este Nos dice el color Cuando les disparamos Nos dice cuando se rompe Y pues evidentemente Podemos saber Si no tenemos chaleco Pues para ir a lutear Y tomar su chaleco No es muy importante Que sepas esto Porque pues así Puedes darte cuenta Cuando un enemigo está roto En cuestión de las tiendas Vas a tener dos apartados El apartado que te va a dar Lo que son los recursos Y el apartado de las armas En estas armas Van a salir Pues obviamente Las clases que tengas Creadas en Warzone Que más adelante Te voy a enseñar Cómo crear las clases Aquí en este nuevo juego No hay loadout Lo que tienes que hacer Es comprar tus armas Que ya tengas Con los attachments puestos Para así poder Utilizarlas en el juego ¿Cuántas armas puedes comprar? Puedes comprar La cantidad de armas Que te alcance Con el dinero Cada arma cuesta 5 mil dolarucos Pelucholares Y pues simplemente Tienes que juntar el dinero Con tu equipo Para poder comprar las armas Es muy bonito esta parte Porque mucha gente Que está comenzando A jugar el juego Pues evidentemente No tiene todas las armas Con attachments Si tienes un amigo Que las tiene Pues solamente Le tienes que dar Los 5 mil dolares Y él te la compra Y pues ya la puedes utilizar También tú Entonces es bastante Bastante bueno Y bastante divertido Si no tienes que pasar La pereza de estar Leveleando armas O jugando armas Pues sin attachment Otra cosa importante Que tenemos en este juego Que es bastante nueva Es esta nueva granada perforante Que lo que hace Esta granada perforante Es que pues evidentemente Perfora Pero funciona de esta forma Tú la tiras en una pared O en una puerta Y pues evidentemente Vas a hacer una explosión Del otro lado Es muy buena para sacar camperos No la he utilizado para eso Y se me olvidó Seguir mencionando La parte de los contratos Pues retomamos Vamos a hablar otra vez Del otro contrato que existe Que es el contrato de información Este contrato de información Te va a aparecer Como estás viendo En la pantalla En este momento En ese iconito ahí Con un signo de interrogación Y lo único que tienes que hacer Pues evidentemente Como cualquier otro contrato En Warzone Estoy hablando muy muy rápido Ok Lo que tienes que hacer Como otro contrato Es tomarlo Y pues evidentemente Seguir las instrucciones Pero por si no quieres leerlas Pues para eso te hice este video Una vez que tomas este contrato Lo que tienes que hacer Es simplemente ir hacia la parte Que te marca el mapa Y una vez que estés en esa parte Que te marca el mapa Pues obviamente Hacer lo que te dice Vas a agarrar este disco De información localizada Aquí todo mundo me pushe A todo mundo se me pone loco Pero esta parte No es la importante Llegar a la antenita Esta que se encuentra En el mapa Obviamente Esperar todo el tiempo Que tardas demasiado Para activar eso Y todavía tienes que esperarte En la zona mucho más tiempo Para terminar el contrato La verdad es que es un contrato Bastante bastante riesgoso Pero este contrato Se parece mucho Al contrato de las banderas Que se hacían en Warzone 1 ¿Por qué? Porque al terminar el contrato Tú vas a poder abrir tu minimapa Y en este minimapa Te van a dar la ubicación De las siguientes zonas Entonces en pocas palabras Está bastante chévere Pues obviamente Que puedas tener la ubicación De la siguiente zona Para que así puedas rotar Con tu equipo Y dado caso Que a ti te guste eso De ganar partiditas Como el Skyfall Pues aquí tienes Ya lo tienes Skyfall Aquí está tu video Ese rato corté el clip Cuando maté a todos estos muchachos Era porque era para un siguiente Tip o tutorial Lo que tenemos aquí En la pantalla inferior derecha Es un dardo eléctrico Un electrodardo Por así decirlo Este dardo lo que hace Es electrocutar a tus enemigos Y pues obviamente No solamente les tienes que atinar Sino que como que se hace Una explosión eléctrica en el suelo Y pues obviamente Eso hace que ya los enemigos Si caminan por ahí Pues obviamente los vas a electrificar Es muy importante Es algo nuevo Que se acaba de agregar En este Warzone Entonces es bastante bueno Que lo tengan en cuenta Para en dado caso Que vean unos truenitos Ahí por el suelo Pues no se les ocurra Pues caminar por esa zona Porque pues luego Se pone bien violento El asunto Y pues te realentiza bastante Entonces es muy difícil Pues obviamente Pues dispararle a la gente O moverte Y pues te van a matar Tip super importante señores Regresa el Surf Revive Tenemos Surf Revive Para llevar en este Warzone Así que úsalo con mucha sabiduría No tengo que decirte Absolutamente nada de esto Pues ahorita que hablemos De la parte de luteo Pues te explicaré un poquito Cómo funciona Una de las cosas Más divertidas en Warzone Una era el poder romperle cadera A los enemigos Y esto también puede serse Pues en este Warzone Obviamente no existe El Sly Cancel Pero la mejor forma De tener un movimiento Bastante sano Y bastante fluido En este juego O smooth Como a la gente importante Con Duolingo Le gusta decir Es llevar como arma secundaria Lo que es el cuchillo táctico La verdad es que a mi me gusta Jugar solitario muchísimo Con este cuchillo táctico Y esta es la parte Que les quería explicar Con toda la mochila Una vez teniendo esta imagen Y suspendiendo el tipo anterior Les enseño cómo está la mochila Esta mochila Como pueden darse cuenta Ahí que dice mochila Tengo una mochila bastante grande Dependiendo del tamaño Existe la ligera La mediana Y la alta Ok Dependiendo del tamaño Es la cantidad de attachments Que puedes meter en tu mochila Como puedes darte cuenta Tengo repetido Dos máscaras Tengo balas Tengo otro chaleco El chaleco la verdad es que No hay que cargarlo Porque con tener uno El chaleco nunca se te rompe Entonces pues evidentemente Ese lo traigo pues nada más ahí Porque no sabía manejar En mi inventario Pero lo importante de esto Es que si te das cuenta Aparecen bastantes recuadros Y este es el más importante Este recuadro es para que puedas Llevar en esta mochila Que es como extra larga O mediana Puedes llevar un arma Un arma extra Así que puedes cargar hasta Tres armas en tu inventario Así que pues obviamente Puedes guardar esto No le veo ninguna utilidad Pero es importante que lo sepan Otra cosa importante Es que puedes llevar La cantidad de cosas Que tú quieras Simplemente que las distribuyas Bien en el espacio Puedes traer dos Self-rebuy Puedes traer diez máscaras Puedes repetir Todas las balas que quieras Simplemente tienes tú Que poder distribuir Los attachments O las cosas que quieras llevar En tu inventario Ya eso va a depender De que es lo que quieras llevar Y los self-rebuy Por ejemplo En este momento Si los tienes en la mochila Los puedes utilizar Las veces que quieras O sea si te mueres Y usas un self-rebuy Y te vienen a matar Pues tienes derecho A otro self-rebuy Entonces Mientras tengas Self-rebuy en la mochila Se van a instalar solitos Y pues vas a seguirlos usando Regresando al tip Del cuchillo táctico Es muy importante que entiendas Que obviamente Esto va a mermar La capacidad de armas Que puedas tener Para estar jugando Pero a lo mejor Puedes llevar Digamos una guardada En el inventario Como les acabo de mencionar Y el cuchillo táctico En dado caso De que estés jugando Pues No sé Cuartetos O otro tipo de juego En solos Es muy bueno el cuchillo táctico Porque solo necesitas un arma Entonces Aquí en este momento Literalmente mi cuchillo táctico Me ayuda a romper caderas Muy, muy, muy fácilmente Porque la velocidad Que te da este cuchillo táctico Es increíble Aquí más adelante Otro consejo importante Es también el no te he visto De Willyrex Que invitó Hace muchísimos años Es muy bueno Muy bueno ¿Saben? Entonces Este cuchillo táctico Te permite hacer Todas estas Versatilidades A la hora de estar jugando Y pues Como puedes darte cuenta Ahí tengo una máscara Lo que es dorada Entonces Las máscaras Igual funcionan De forma casi idéntica Como funcionaban En Warzone 1 La máscara Te dice Cuando la vas a agarrar Es poco resistente O es muy resistente O extra resistente Dependiendo de como sea la máscara Es la cantidad de tiempo Va de 10 en 10 segundos La primera dura 10 segundos La segunda dura 20 segundos Y esta creo que dura Hasta 30 o 35 segundos Y puedes llevar La cantidad de máscaras Que quieras en tu inventario Como ya lo habíamos comentado Con anterioridad Ok Estos bidones de gasolina Son bien importantes Señor Estos bidones de gasolina Te van a servir Para poder rellenar Tus autos O vehículos En Warzone 2 En el momento Que se queden sin gasolina Porque todos tus vehículos Van a tener Lo que es Un indicador De gasolina Y de daño Daño Entonces por eso Es muy importante Que entiendas Pues obviamente Esa barrita roja Que se encuentra en el carro Pues en estas gasolineras Vas a poder reparar tu auto Cargarlos de gasolina O también lo puedes utilizar Esos bidones Que encuentras En el mapa Para poder tener Ahí uno guardado En tu inventario Y pues obviamente Lo puedes utilizar En el momento De que tu vehículo Pues se quede Sin gasolina Recuerda que es muy importante Que entiendas esto Porque puedes utilizar Los vehículos Para rushar Para poder hacer daño O simplemente Para traer enemigos Como este muchacho Hola campeón Hola campeón Adiós campeón Seguimos teniendo La mecánica De poder salir Del vehículo Espontáneamente Como lo hacíamos En Warzone 1 Para poder sorprender A los enemigos Simplemente hay que adaptarnos Un poquito A como funciona Esta nueva mecánica Y es bastante buena También para poder Sorprenderlos Así que utilízala A tu favor Y no dejes que te sorprendan Siempre que hay un vehículo Cerca de ti Estate pendiente Porque seguramente El chilpayate Se va a salir Desde el vehículo Y te va a atacar Entonces es muy importante Que entiendas esto Que pues también lo puedes hacer En este Warzone Tenemos la nueva habilidad De poder trepar Así que utilízala Con mucha mucha eficiencia Estaré trayendo Algunos otros videos A diferentes plataformas De como utilizar Esta habilidad De forma espontánea Para poder sorprender A todos tus enemigos Esta nueva habilidad Es bastante útil Así que utilízala Con mucha cabeza señores Porque pues puede ayudarte Bastante Consejito rápido Al momento de estar peleando Es que se encuentre un campero Adentro Recuerda que puedes entrar Y salir de las puertas Para que el campero No se Pues obviamente Se espere Que vas a sorprenderlo O sea ya sabes Como tienes que sorprender Al músculo Para que crezca Pues también puedes sorprender A los camperos De esta forma Recuerda que entrar Y salir de las puertas Es bastante útil Es una mecánica Muy sencillita Pero puede servirte Para muchas situaciones Pues obviamente Es una mecánica situacional Así que espero La puedas utilizar Con mucha destreza Este nuevo Gulag Es una mecánica De 2 vs 2 Aunque estés jugando solos No siempre te mete Con compañeros Obviamente con los que Estás jugando Con tu squad O con tu primate Con tu prima No dije Premade Primate Ok En este Gulag 2 vs 2 Hay un tip Bastante importante Que tienes que saber Al momento de estar Comenzando este Y es que como puedes Darte cuenta Puedes ver a los enemigos Por unos breves segundos Pero si pones Un poquito de atención En el momento Que va a comenzar El Gulag Te podrás dar cuenta Hacia donde corren O hacia donde van Esto te puede dar Mucha información En el momento De pelear contra ellos Para eliminarlos Así que úsalo Mucho a tu favor Otras mecánicas básicas Que son bastante importantes Es el poder cancelar Ciertas animaciones En este juego Y te explico Que animaciones Son las que puedes cancelar Puedes cancelar Las animaciones De tus granadas letales Tus granadas tácticas O tu equipamiento táctico Y también puedes Cancelar Lo que es Cuando te pones las placas Puedes cancelar Lo que es La recarga de las armas La única granada Que no vas a poder cancelar Es la granada De fragmentación Pero de ahí en fuera Las Semtex Y todo lo que son Tus equipamientos tácticos Y tus granadas Vas a poder cancelarlas Con apretar el botón Triángulo O la I O hacer un cambio De arma En dado caso Que estés jugando Con mouse y teclado Y para la recarga rápida Como puedes darte cuenta Puedes cancelar la recarga Pero si haces lo mismo Apretando doble I Antes de que el cargador Este completamente cerrado Vas a poder hacer Una recarga rápida Casi en todas tus armas Sin tener que usar Prestidigitación Te enseño como funciona La recarga Sin pues hacer Lo que es Esta recarga rápida Porque la verdad Está bastante Bastante bueno Ahí es la recarga normal Se das cuenta Tarda un poquito más segundos Y si hacemos La recarga rápida Pues el momento Que entre el cargador Ya tenemos el arma Para enfundarlo Obviamente Mientras más rápido lo hagas Pues obviamente Es mucho más eficaz Hace unos minutos Hablábamos sobre Que podías recargar Y curar Y todo lo que puedes hacer Con tus vehículos Dentro de las gasolineras Pues también lo puedes hacer Con los helicópteros El helicóptero Nada más lo pones ahí arribita Pues obviamente De las distribuidoras de gasolina Y pues obviamente Van a estar al 100% Ya sabes Pemex Patrocíname algún día Una dinámica súper importante Es esta dinámica De los ziplines Estos nuevos zips O estas nuevas tirolesas Que están en el mapa No solamente puedes agarrarlas Subir y bajar estáticamente Sino que también Las puedes agarrar En pleno aire Y es bastante efectiva Para que pues obviamente Puedas pues No sé Usarlas en tu gameplay No sé Tú ve como le haces A ver papus Ya llevamos 17 minutos Y medio de video Y la verdad es que Todavía me faltan Bastante tips Así que vamos a dejarlo A una votación Y voy a leer sus mentes Ok Si quieren que continuemos Con los tips O en verdad lo hagamos En otro video Si yo sabía Lo hacemos en otro video Digo no es que tenga flojera De seguir grabando y editando Simplemente yo entiendo Que ustedes todos quieren Que mejor se dividan En dos videos Así que Espero que este video Les haya gustado Y les espero traer Pues obviamente pronto La segunda parte De todos estos tips De toda esta guía Para que obviamente Puedan entender el juego Lo antes posible Yo creo que mañana O pasado se las traigo Ok Pero bueno Está bastante bueno Espero que todos estos tips Les sirvan Comparte este video Dame un beso Quítame a mi novia Lo que tú quieras Nos vemos Bye Bye